Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos mis amigos a su canal de Machine Black One Considero que es tiempo de hablar de este majestuoso e increíble diseño de este billete mexicano de 100 pesos Y me gustaría mucho hablar sobre su verdadero valor Ya que en algunas ocasiones vale de 200 a 300 pesos mexicanos Y en otras ocasiones vale de 150 a 200 pesos mexicanos En este video te contaré el porqué, el porqué de esos valores Y una característica no muy tomada en cuenta acerca de este billete mexicano de 100 pesos Y esta característica está relacionada directamente con su valor Esta característica son las firmas Son las firmas que contienen estos ejemplares en su diseño Que han variado en muchas ocasiones con los años En este video hablaremos solamente de la primera emisión o impresión de este diseño De este billete mexicano de 100 pesos Ya que existen varias emisiones que a primera vista aparenta ser exactamente iguales Pero no lo son La que veremos en esta ocasión es el primer tiraje de este diseño Que comienza con la serie letra A Y concluye con la serie letra M Esta primera emisión no se encuentra en orden alfabético Y son las siguientes series que están formadas por varias letras Las cuales son A B E F G H J L M Son nueve series Nueve series en total En este primer tiraje Y hablando sobre las firmas En esta impresión Lo único que no cambia En estas Lo único que se mantiene Exactamente igual Es la firma Del cajero principal Lo que va cambiando Respecto Con las series Es la firma De la junta de gobierno Que esta si cambia Si cambia En varias ocasiones Y es de donde proviene La magia de su valor A continuación La clasificación De las firmas Y cuantas veces Cambia Y cuantas veces Se repite Este estilo de firmas De la junta De gobierno Comenzamos Se repite En dos ocasiones En la serie Letra A Y en la serie Letra E Esta firma Cambia Y se repite En tres ocasiones En la serie Letra B En la serie Letra F Y en la serie Letra L En otra serie De nuevo Vuelve a cambiar Esta firma Y se repite En las series Letra G Y en la serie Letra M Pero algo muy especial Y extraordinario Sucede Con una sola serie La serie La serie H En esta serie Cambia una vez más La firma Y esta Es la única Ocasión En que apareció Esta firma De la junta De gobierno Porque esta firma No se repite En ningún otro billete Lo cual Es muy interesante Y ya con esto Estoy dando una pista De cuál es el billete Más valioso Porque si hablamos De grados de valor En esta emisión O impresión El más valioso De esta serie Siempre va a ser El de la primera emisión El de la serie Letra A Con un valor que ronda Entre los 200 A 300 pesos mexicanos Y el segundo Más valioso De esta primera emisión Aunque suene increíble Es el de la serie H Con un valor que ronda Entre los 150 A 200 pesos mexicanos Porque es el único Que tiene Una firma diferente Y esta Nunca se repite En otro billete Y es de menor tiraje Porque no existe Otro billete Con esta combinación De firmas En esta primera emisión Y por lo mismo Son muy escasos La primera vez Que se dio a conocer Esta noticia De que la serie H Es muy valiosa Por ser única Por las firmas Un ejemplar De 100 pesos Con esta serie H Se vendió En una sola ocasión Así es En una sola ocasión En 1500 pesos mexicanos La razón Es que además Tenía un error De impresión Le faltaba El último número De la serie Y además Por ser muy escaso Y tener Esta combinación De firmas Que no se repite En ningún otro billete Se vendió En este valor De 1500 pesos mexicanos Pues esto Hoy día Les quería compartir Acerca de este diseño Y su valor De este billete mexicano De 100 pesos Pues llegamos Al final del video Muchísimas gracias amigos Por ver el video Y por acompañarme Todo billete mexicano Tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo MachineBlackOne Y nos vemos pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Y buenas noches Bienvenidos A MachineBlackOne Bienvenidos mis amigos A su canal De MachineBlackOne Considero Que es tiempo De hablar De este majestuoso E increíble diseño De este billete mexicano De 100 pesos Y me gustaría mucho Hablar Sobre Su verdadero valor Ya que en algunas ocasiones Vale De 200 A 300 pesos mexicanos Y en otras ocasiones Vale De 150 A 200 pesos mexicanos En este video Te contaré el porqué El porqué De esos valores Y una característica No muy tomada en cuenta Acerca De este billete mexicano De 100 pesos Y esta característica Está relacionada Directamente Con su valor Esta característica Son las firmas Son las firmas Que contienen Estos ejemplares En su diseño Que han variado En muchas ocasiones Con los años En este video Hablaremos Solamente De la primera emisión O impresión De este diseño De este billete mexicano De 100 pesos Ya que existen Varias emisiones Que a primera vista Aparenta ser Exactamente iguales Pero no lo son La que veremos En esta ocasión Es el primer tiraje De este diseño Que comienza Con la serie Letra A Y concluye Con la serie Letra M Esta primera emisión No se encuentra En orden alfabético Y son las siguientes series Que están formadas Por varias letras Las cuales son A B E F G H J L M Son Nueve series Nueve series En total En este primer tiraje Y hablando sobre las firmas En esta impresión Lo único que no cambia En estas Lo único que se mantiene Exactamente igual Es la firma Del cajero principal Lo que va cambiando Respecto Con las series Es la firma De la junta de gobierno Que esta si cambia Si cambia En varias ocasiones Y es de donde proviene La magia de su valor A continuación La clasificación De las firmas Y cuantas veces Cambia Y cuantas veces Se repite Este estilo De firmas De la junta De gobierno Comenzamos Se repite En dos ocasiones En la serie Letra A Y en la serie Letra E Esta firma Cambia Y se repite En tres ocasiones En la serie Letra B En la serie Letra F Y en la serie Letra L En otra serie De nuevo Vuelva a cambiar Esta firma Y se repite En las series Letra G Y en la serie Letra M Pero algo muy especial Y extraordinario Sucede Con una sola serie La serie La serie H En esta serie Cambia una vez más La firma Y esta Es la única Ocasión En que apareció Esta firma De la junta De gobierno Porque esta firma No se repite En ningún otro billete Lo cual Es muy interesante Y ya con esto Estoy dando una pista De cual es el billete Más valioso Porque si hablamos De grado De valor En esta emisión O impresión El más valioso De esta serie Siempre va a ser El de la primera emisión El de la serie Letra A Con un valor Que ronda Entre los 200 A 300 pesos Mexicanos Y el segundo Más valioso De esta primera emisión Aunque suene increíble Este es de la serie H Con un valor Que ronda Entre los 150 A 200 pesos Mexicanos Porque es el único Que tiene Una firma Diferente Y esta Nunca se repite En otro billete Y es de menor tiraje Porque no existe Otro billete Con esta combinación De firmas En esta primera emisión Y por lo mismo Son muy escasos La primera vez Que se dio a conocer Esta noticia De que la serie H Es muy valiosa Por ser única Por las firmas Un ejemplar De 100 pesos Con esta serie H Se vendió En una sola ocasión Así es En una sola ocasión En 1500 pesos Mexicanos La razón Es que además Tenía un error De impresión Le faltaba El último número De la serie Y además Por ser muy escaso Y tener Esta combinación De firmas Que no se repite En ningún otro billete Se vendió En este valor De 1500 pesos Mexicanos Pues esto Hoy día Les quería compartir Acerca De este diseño Y su valor De este billete Mexicano De 100 pesos Pues llegamos Al final Del video Muchísimas gracias Amigos Por ver el video Y por acompañarme Todo billete mexicano Tiene un valor Nos vemos En la próxima Yo soy su amigo MachineBlackOne Y nos vemos pronto Con un nuevo video Hasta la próxima Y buenas noches Y nos vemos Música 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 ¡Gracias!